bienvenidos a continuación en su canal el salvador en el campo desde la hacienda monte cristo en jucuarán vamos a ver raza indobrasil y encastes con la misma raza indo brasil que lo disfruten hola 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 amigos de su canal el salvador en el campo como están aquí estamos siempre ahora desde una nueva hacienda verdad cristian claro ricardo estamos desde la hacienda monte cristo y se llama esta hacienda peculiar el nombre hacienda monte cristo ya le vamos a dar más datos pero para empezar qué es lo que estamos viendo cristian acá fíjate ricardo que se ganaría en peculiar pues mantiene razas indo brasil en este caso aquí estamos viendo un color típico de esa raza el indo brasil sus orejas así que para los amantes del ganado de orejas pues aquí les presentamos una muy buena opción aquí va el siguiente en par incluso que vamos a mostrarlo por aquí vea este ya lo veo menos orejón qué significa eso fíjate ricardo que han habido cruces de cruces brama indo brasil pero eso se ve un poco de oreja un poquito el color quito de gris vea se le da el brahman vea esta ganadería mantuvo la raza indo brasil pero a la vez este hubo cruces ricardo con esa misma raza brahman indo brasil así que por eso ve un poquito de oreja en este caso desde el indo brasil vea se ve bastante mansito porque en otros ya estuviera dando cabezazos la verdad que el graman es conocido por eso que son un poco ariscos bravos diría alguien no sante acá se les ha dado buen manejo ricardo de los terneros desde pequeños por eso los ve que es el que están mansos verdad que donde se hagan ahí se ubican verdad no son animales que te van a tirar un corneada va muy bien aquí estamos viendo entonces como me decías que se llamaba el lugar monte cristo siente exacto de ser la hacienda monte cristo vean hacienda monte cristo y en qué lugar queda fíjate que ellos me dieron esta dirección dice que queda jucuarán usulután cacerío hacienda la cabaña muy bien y aquí tenemos algunos ejemplares este es otro este también diría yo que es un cruce así exacto es el un poco más de brahman vea este es el alrededor color gris vea desde el padre incluso ya van a ver más adelante algunos toros vacas que se han utilizado en esta ganadería a fin de detener esos buenos cruces y en este caso se han estado utilizando pues animales traídos de nicaragua ricardo nicaragua es bien conocido por animales muy buenos brahman y la verdad que son bien famosos pero muy bien entonces aquí tenemos la hacienda monte cristo de jucuarán ahí estamos con los amigos que nos han permitido aquí mostrarles sus ejemplares hindu brasil y cruces de hindu brasil con otros y como dice la genética pues traída de nicaragua en este caso para los interesados o que le gustan saber ese tipo de datos y esto se ven a ver yo calculo unos diez meses o en este caso cristian vos con más experiencia exacto por ahí anda mira y eso que te mencionaba ricardo hablando un poco sobre la vaca y vemos una vaca gris vea este con magníficas cualidades acá y ahí vemos su cría pura verdad este los cerneros ricardo andan de seis meses a nueve meses así que tanto este es un bien edad verdad este son indo brasil también otro la verdad que si usted está pendiente por ahí pues puede ubicarlo si están a la venta todos los cerneros que hemos mostrado cruces indo brasil brahman indo brasil puro así que puede contactarse al número del canal incluso vamos a darlo por acá en línea ricardo el número del canal para que los amigos o puedan llamarnos o echarnos un mensaje vea búsquelo búsquelo y cuáles si usted habla del extranjero el más 503 siempre colóquelo ver pero si habla localmente puede el número es el siguiente 61 39 72 54 vea y con gusto ahí está en la descripción del vídeo siempre acabemos ricardo un toro brahman gris vea que que se está utilizando también por acá en la ganadería vea para que ustedes vean que este sería del color la buena genética vea y son animales muy reconocidos en nicaragua vea estos toros y se vende semen incluso de ellos hay que comprarlo y la dosis es cara entonces quedamos en que todo ejemplar que estamos viendo acá todo está disponible para quien desee comprar exacto ricardo ahí están disponibles pueden tomarle una captura a veces solicito eso para ser más fácil detectar cuál es el animal o si está disponible o no vea así que y ahí me dicen vea así que están disponibles este si quieren comprar el grupo entero este expresó el dueño que puede dárselo quizás un mínimo el precio no se baja tanto porque aquí hablamos ricardo el precio de animales indios animales encastados animales media sangre animales puros el precio muy diferente esto no son animales indios son animales que han conservado su pureza tienen su grado de sangre brahman e indobrasil así que no sería el mismo costo un animal indio una cosa que nos aparece mucho en los comentarios y creo que en este vídeo no va a ser la excepción que siempre pronto tenía como ese ya como el otro para más información como decías nos llaman para así poderlos contactar porque un precio fijo hay muchas variables como decía cristian que pueden pueden cambiar muy bien ricardo aquí es otro toro ricardo que ya pronto se espera tener estas crías de semper muy bueno la verdad está dando excelentes resultados y eso lo que acá la hacienda monte cristo le está tirando va a tener muy buena genética tanto cruces brahman indobrasil como también brahman puro indobrasil puro en este caso sólo machos verdad hay hembras que ustedes la han visto pero las hembras no están en venta aunque entonces estamos hablando que los toretes son los que existan a la exacto si se venden verdad y tú lo ves mira este se ve de oreja de brasil y también se ve un poquito de brama del color de un poquito gris bien ahí para más o menos ir distinguiendo estas cosas este sí se nos quedó enfrente mira a ese sí si la verdad que como te manifestaba son un terneros que se le ha dado buen manejo que se les guía vea con la vara por ahí no se les pega eso hace que sean animales más mansos y dóciles a la hora de decirles dónde moverse algunos comentan que y siempre pues está bien verdad hacer un poquito desconfiado es que si los venden es porque no sirven la verdad que están viendo que por las edades de estos animalitos pues algo que no se podría decir porque prácticamente van a empezar su vida buena si la verdad que ganaderos el objetivo de tener ganado no sólo para tenerlo ahí de choto algunos quieren vender vea eso vea vender y eso lo que acá se está buscando vea este que ustedes también se aprovechen de estas buenas cualidades que estos terneros han heredado a sus padres de sus madres así que puedan manifestarlo esto que ustedes tienen un animal puro ricardo una vaca holsinger si puede inyectarle esos animales o si tienen este cruce ya de leche pues puede inyectarle un poquito más de brama o del indo brasil y eso va a proporcionarle más resistencia vea muy bien hasta aquí llega este vídeo ya les vamos a mostrar más de esta ganadería y sigan pendientes aquí en su canal el salvador en el campo